Estamos organizando una máster de Zumba. Este evento es para juntar dinero para los viajes de competencia de los que son los grupos que van a participar acá en Trenkelauken. Son grupos de baile de reggaetón. Y como tenemos varios viajes para realizar, es como para achicar gastos y ayudar un poco a las familias a solventar todos los gastos. ¿Qué tipo de competencias son y quiénes son las chicas que participan? Bueno, participan de todas las edades. Acá en el gimnasio tenemos grupos desde los 3 años, así que desde los 3 años hasta adultos van a participar. ¿Y qué tipo de competencias? Es una competencia de danzas, en donde se presenta todo tipo de actividad. Nosotros vamos con reggaetón y con dancehall. Y bueno, estamos viendo si también las chicas de Zumba se van a sumar. Pero bueno, es básicamente todo danza. ¿Y a dónde viajan? Viajamos, tenemos un evento acá primero, después Bolívar y después ya dos finales en Buenos Aires si es que los selectivos nos va bien. Este sábado 3, en Verde Star, a las 3 de la tarde, estamos organizando una máster de Zumba. Somos 4 las instructoras que vamos a participar. Va a estar Betina González, Ale Italia y Solana Oviedo. Y bueno, yo. Así que nada, va a ser una máster buenísima para entrar en calor y sacar el frío de este invierno. Y nada, es para ayudar. Claro, despedimos vacaciones y para ayudar a las nenas que... ¿A partir de qué edad se puede participar? ¿Qué condiciones hay que cumplir? ¿Requisitos? Ninguno. Solamente ir a bailar, a pasarla bien y a disfrutar de la tarde. Y nada, a partir de los 6 años en adelante, todo el mundo está invitado. ¿Ropa cómoda y nada más? Ropa cómoda, zapatillas, agua y nada más. ¿Cuánto sale? Las entradas las estamos vendiendo acá en el gimnasio, en Mitre 271. Anticipadas las estamos vendiendo con un costo de 100 pesos. Y ese día en la puerta salen 150.